Deberíamos hacer también nosotros lo mismo, pensando en lo que tú decías recién, el re-aprendizaje. Porque vamos al apocalipsis, dice él, y queremos interpretar, bueno, qué significan los cuernos, qué significan la colna, qué significan tal dragón, pero no deberíamos hacer un re-aprendizaje de nuestra esperanza en el apocalipsis. Como dice Pedro, tal razón de mi esperanza, no deberíamos nosotros como creyentes hoy en día mirar el apocalipsis y hacer nuestra, no desligarnos, esto porque es el texto canónico, pero hacer una nueva historia de nuestra esperanza en torno a este texto. Bueno, efectivamente, por algo el Evangelio se le conoce como la buena nueva. Es una noticia de esperanza. Lo que no se podía resolver tiene solución. El pequeño matiz, que no es un pequeño matiz, es que la solución no la proveemos nosotros. La solución nos la regala Dios y nos la regala a través de Cristo. Pero esa esperanza es para todos. Por lo tanto, yo tengo que hacer la carne en mi vida. Cristo, como dice la escritura, tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Tenemos que ir reflejando nosotros también la imagen de Cristo. Y cuando lo hacemos, le mostramos a otros esto también. Hay una anécdota por ahí en YouTube o en Internet que corre, que se juntaban tres amigos y empezaban a discutir, a propósito de esto, la de Reina Valera, el 60, la del 65, la contemporánea, cuál versión de la Biblia es mejor. Y uno decía, bueno, tal, el otro decía, esta otra. Y le llegaba el turno a uno que estaba calladito y él decía, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? La de mi jefe, dice él. Como le dice, ¿tu jefe tiene una versión de la Biblia? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que él hace. ¿No? Esa es la mejor versión de la Biblia, ¿no? Lo que nosotros manifestamos de ella. Y de ese punto de vista es una esperanza viva. Ahora, los tiempos finales es una gran discusión también. En la exégesis esto se interpreta de varias formas. Y hay quienes piensan, y yo creo concordar con ello, al tener este nuevo entendimiento de la historia, de una historia eterna, ¿no? Nuestra historia corta. La nuestra, la mía, la de Marco, la de cada uno de ustedes, es muy corta. Porque dura nuestra vida. La de la humanidad podemos pensar que es muy larga. Pero también es muy corta. Es igual de vana. Se piensa que Pablo consideró que los tiempos finales comenzaban con él. Por lo tanto, los tiempos finales no son el siglo XX o XXI. Los tiempos finales son del siglo I después de... O sea, resucitado Cristo, empiezan los tiempos finales para Pablo, según interpretan algunos exégetas. Y yo creo que no sería exagerado pensarlo así. Para cada alma, hoy es el tiempo final. Hoy es el tiempo final de cada alma. Y si nosotros lo dejamos para un futuro, estamos mal entendiendo la urgencia que tiene el llamado de Cristo sobre nosotros. Desde que el vino, se inauguran los tiempos finales. Porque ya no hay excusa. Pablo dice, quien no le conoció, no tiene excusa. Porque toda la creación habla de Dios. Toda la creación habla de Dios. Oye, sumamente interesante lo que has dicho. Creo que eso nos ayuda a tener un claro entendimiento de nuestra responsabilidad cualíptica. Ver que los últimos tiempos... Uno dice, bueno, los últimos tiempos vienen, pero no. Desde la perspectiva de Pablo, los últimos tiempos se inician en la muerte, en la resurrección de Cristo. Y en la definición del Evangelio, Cristo murió, resucitó según las escrituras. Si sale el examen por ahí, cuando comienza los últimos tiempos, a partir de la muerte, en la resurrección de Cristo, comienza los últimos tiempos. O sea, ya están perdiendo, 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 de la patria del Señor. Mire, sí. Y en otro principio, esa situación, eso dijo, para que cada persona, es el último tiempo, para que cada persona es una urgencia, y cada no lo diga. Cada persona que está en la calle, por eso de que la vida dice, fórzalos a entrar. Porque estamos viviendo una explicación final. La vida es corta, como dice lo que es el predicador, ¿verdad? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. La vida es corta. No hay nada nuevo a que el sol. O sea, la gente necesita escuchar, evidentemente, el mensaje de esperanza. Y no solamente escucharlo. Necesita verlo manifestado nosotros. Me gustó mucho lo que dijiste, que la mejor versión de la Biblia es que se manifiesta en mí. Mira, una pequeña cosa. Lo bonito, lo hermoso, bonito es muy poco, lo hermoso del Evangelio es que esta esperanza no es una esperanza futura. Es una esperanza futura en términos de nuestra resurrección. Pero es una esperanza histórica. Porque cuando Cristo resucita, como hecho histórico, no como cuento en historia, ese es un dogma. Pero es un dogma probado históricamente. Les recomiendo que le hagan el libro de Frank Morrison. Él quería escribir para probar que era falso históricamente. Y en la introducción dice, este es el libro que se negó a ser escrito. Porque él terminó escribiendo la verdad histórica de la resurrección. Miren, en Job 10.4.5, Job le pregunta a Dios en su tibulación. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Está al final del texto que les mandé. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Job le dice a Dios, pero yo vivo así. Mira, esta es mi realidad. Tiempo y espacio. Pero tú no, tú eres eterno. Dios parece que se quedó pensando y le respondió. Le respondió el año cero para nuestra cronología. Y es lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Acaso tú tienes ojos de carne? Le dice Job a Dios. Y Dios le responde con Cristo. Yo tengo ojos de carne. Yo me hice hombre. Yo sentí como hombre. Incluso recibí la ira de Dios allí en la cruz. En un instante en que el verdadero Dios fue verdadero hombre. Y fue solo hombre para recibir sobre sí esa copa de la ira. Que le dijo, si puedes, aparta de mí esta copa de la ira. Pero yo voy a obedecer, dijo Cristo. Y allí, solo como hombre, como verdadero hombre, recibió por nosotros toda la ira de Dios. Esa esperanza es histórica. Y cómo no va a ser hermoso eso, ¿no? Nuestra comprensión de la verdad de Dios está limitada. Cuando a veces nos enrostran Romanos 13.1 para que aguantemos todo tipo de gobierno porque es nombrado por Dios. Pero nos olvidamos de primera de Reyes, donde el gobierno de los hombres por los hombres no está en el diseño de Dios. Israel se lo pide a Dios y él se lo da. Hasta el día de hoy sufrimos ese error de Israel. Porque Dios quiere gobernarnos directamente a nosotros. Y a veces queremos hacer las cosas, actuar históricamente en torno a lo que entendemos. Y no leemos la completitud de la palabra de Dios. Para entender realmente por qué Pablo nos dice, obedezcamos a toda autoridad. Porque nosotros tenemos que someternos a las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Excelente, excelente Sergio. Ha sido una tremenda bendición tenerte y muy estimulante. Muchas cosas nos has dicho y realmente has cruzado lo que hemos estado estudiando en estos lunes. Pero también has traído nueva luz en cuanto a nuestro entendimiento de nuestra responsabilidad histórica en el aquí y en el ahora. Como gente en los últimos tiempos. Bueno, ya nos quedan solamente poquitos minutos. Tienes unos dos minutos para que nos des una última reflexión final. Así que tienes unos minutos. Bueno, antes de reflexionar, Marcos tiene mi correo electrónico. Si alguien tiene más dudas después me puede escribir. Yo gustoso les contesto porque siempre queda algo por ahí dando vuelta. Y para que no se queden con esas dudas. Para mí también es un enriquecimiento eso. Como suele ocurrir con la palabra de Dios. Bueno, yo preparando esto he aprendido mucho. Él me ha revelado más cosas aún. Un día, hace unos dos años, no tanto tiempo atrás. Comencé a ver, yo me he dedicado mucho tiempo a la historia. Llevo 25 años aproximadamente de docencia universitaria. Soy experto en temas tan extraños como China. Y tan poco, bueno, la China no cristiana, la China antigua. Mi tesis fue sobre dragones, por ejemplo. Y por lo tanto, hace unos dos años atrás, realmente se me volcó toda mi comprensión de la historia. Y eso no solo como un análisis de los otros, sino que también respecto a lo que es mi rol de la historia. Yo siempre me he sentido muy comprometido respecto a las injusticias que presenta nuestra sociedad. Y entendía que mi compromiso tenía una forma de manifestarse. Hoy día me doy cuenta que siendo la misma, de algún modo, adquiere una naturaleza muy distinta. Yo creo que nosotros no somos llamados a ser espectadores. Pero tampoco somos llamados a actuar a tontas y a locas. Tenemos que ser guiados por el espíritu e ir donde hay necesidad. Hay que estar donde está esa necesidad. Pero no comprometernos con la necesidad, sino que con el alma que hay involucrada en esa necesidad. Y eso lo hace más difícil, porque tenemos que prepararnos. Prepararnos en oración, prepararnos en comunión. Por eso está el mandato también de estar juntos, de constituir iglesia. Y prepararnos en el conocimiento de la palabra. Ahora, como dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces puede perecer por exceso de conocimiento. Conocimiento humano con poca revelación. Y con revelación quiero referirme al título original del Apocalipsis. No, el Apocalipsis no es el final estrepitoso, terrible. Apocalipsis es la revelación del plan completo de Dios. Para todos los tiempos. Para nosotros con un tiempo final. Pero para Dios es un tiempo eterno. Es la restauración de su plan original. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que efectivamente es una esperanza. Oigo el timbre, parece que viene el break. Les agradezco su invitación y sus preguntas. Te agradecemos tu tiempo por estar con nosotros. Nos sentimos nosotros honrados con tu presencia. Y bueno, yo creo que en un futuro cercano tendremos otros tópicos que tocar. Ok. Sí, sí. Hola, gracias. Sí, así que después se los dejo ahí dispuestos. A ustedes. Yo feliz también. Una gran bendición para ustedes. Sí. Muchas gracias, Sergio. Peticiones de Antibetiga. Claro. Estamos en contacto. Sí. Salud.